¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, muy buenas a todos, soy su amigo Pierre y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de Resident Evil 2, donde avanzaremos en el laboratorio ya para llegar a la ruta final, ¿vale? Vamos a avanzar, llevamos nuestra simple pulsera directa, que no sabemos qué rollo. Ah, nivel visitante, perfecto. Y nos dieron algunas balas, así que tenemos suficientes balas para aguantar. Al menos algo que se nos meta más o menos. No me agrada que esté oscuro. Sangre. Típico. Aparece un zombi. Acceso solo a personal autorizado. Acceso a invitados restringido. ¡No! 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 Ok, veamos dónde está. Vale. No veo a ninguno. Entonces, ¿cuál es el que gritaba? ¡No! 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 ¿Qué dijiste? Ya cayó, ¿no? Venga acá. A ver, chicos, que venga. Ven, sal de ahí. ¡No! 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 Ven. ¡Tiene el cuchillo, bien! ¡Próximo! No, no estoy apuntando bien Vamos Vale Vale, bien Perfecto Eso ha salido bien, chicos Dios ¿Qué es esto? Granada, perfecto Ah, estás comiendo, amigo, bien Gracias Mierda Son dos Tengo aguantado Vale Tengo a dos aquí Ven acá Mierda Vale, bien Vale Eso ha funcionado Amigo, ¿dónde estás? Ah, está en la puerta, bien Dios Ven acá Ah, estúpido Estúpido ¿Cómo se llama el puto youtuber este? Maldito mamón Puto Fernan Eso que voy a hacer contigo Ranchario, te pones a cargar Ven acá Ven acá Ay, caramba Adiós Adiós Y espera A ver si se quita de ahí Estúpido Fernan ¿Se regresó? ¿Dónde está? ¿Se regresó a la habitación? Qué raro ¿Dónde estás, amiguito? Ah, ya te vi Vale, se reinició No, no, no Ah, ya te vi No, no Demoni Vale ¿Cartucho de aguja? ¿Cartucho de aguja? ¿Qué mierda son eso? Ah, interesante Ah, está del otro lado Vale, tendremos que ir para arriba No me gusta, chicos No me gusta Vale Vamos a ver si se supone que vamos acá ya Ya hemos desbloqueado esto Rigorífico Mierda De la cabeza Amigo Muerte Vale 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 Bien Exceso denegado ¿Pero por qué coño? ¿Mejoras? Vale 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 Parece que necesito algo Pero no sé que todavía Vale Perfecto Estúpido Fernan En serio lo odio Y ahora lo voy a olvidar más al pendejo Por salir ahí Doctor Lee El jefe Cartwright Le necesita urgentemente En el área este ¿Qué? ¿Que me necesite en el área este? What the fuck Esto lo voy a guardar Voy a guardar Vale Combinar Siete balas Siete balas Bien Podemos dejar esto aquí Esto aquí Cinta de tinta Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pedo? Vale Déjenme ver cuánto llevamos chicos Porque Si estoy un poco tensionado Y Me puede Me puede afectar eso Vale Llevamos ¿Qué? ¿12 minutos apenas? ¿Qué pedo? Pensé que llevábamos más Vale Tenemos suficiente tiempo Vamos por el Ese que se nos quedó ¿Qué es para telarme Muñeca? No Este no es el Fernan Ni es el otro Dios Me asustan Esas putas puertas Lo juro Que me asustan Esta de aquí Es para salir Pero no sé Cómo se activará Suelta una batería ¿Cuál es la idea de eso? Vale Me están dando bastantes armas Porque vamos a necesitar Eso es seguro Luego Aparecen los cuerpos Es bastante incómodo Cuando desaparece La verdad Ese mono que matamos Fue el que nos mató La vez pasada ¿Se acuerdan? Al inicio de los juegos Nos mató ese monito El monito que salió En el capítulo anterior Que estaba de espaldas Y que creyó Que me iba a asustar Ok Voy a abrir Ok Mapa Vale Esto ya está aquí Aria norte Es el principal Otro muerto Provección de alfa A fantasma Dice El objetivo avanza Hacia la zona oeste Dice Debe ir en busca Del virus G Y el agente antiviral Dice Alfa Dice A fantasma Dice El objetivo avanza Hacia la zona oeste Dice Debe ir en busca Del virus G Y el agente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 Recibido aquí Alfa Estoy en el destino Entendido Espera al objetivo Dice Aquí alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja Fuerte Recibido Espera a la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompañanos Y mantenga la calma Dice Lo Los efectos De esta manera Está chingón Vale Muy bien Así que vamos Hacia acá Vamos a empezar Por el área Este es lo más seguro No se puede bajar Obviamente Vale Siguiente Vale Este es para bajar Al tren Me imagino El de escape Por eso parece Está bastante interesante Avancemos Parece que aquí Nos va a salir Una plantita Lobitis Una polilla Interesante Una polillita Interesante Plantas Vale Estamos en el lobby Voy a hacer que quitamos Hasta ahorita A salvo Pólvora Con suficientes recursos Estamos para ir por allá El área de las plantas No se puede Salvo por adentro No hay nada más Algo se me olvida No Vamos a guardar Y se preguntarán ¿Por qué está guardando ahorita? ¿Por qué? Nunca está de más Hacerlo chicos Y ya va a ser lo suficiente Como para poder guardar Dos cuchillos ¿Por qué carajo Tengo dos cuchillos? Guardar Vale La cinta de tinta Cinta de tinta ¿Dónde está hasta la última? Esas de película Se podrían revelar Pero Tendría que haber sido Una jefatura Ahorita ya no Y tengo dos papas Que es lo peor Este ¿Dónde está la cinta de tinta? Acá está Tengo ocho Suficientes cintas de tinta Para grabar Está Vale Así que si morimos ahorita Ya no hay tantos problemas Podemos avanzar Un poco más rápido No pasa nada Probablemente Nos van a salir las plantas Y este No sé si yo A la Raylum Me la voy a guardar Birkin probablemente Sea más hijo de puta Que De lo que parece No Interesante La pulsera Sí Y tú irás Por ahí El acceso Al ordenador Requiere autorización De un superior Dios Me recuerdo Yo era así Para esto Será mamón Ah Verga Venga Venga Dios Corremos rápido Quiero Quiero Venga 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 A ver si es el de Resident Evil 1... Digo, el de Resident Evil 4. Muerto. ¿O no? Hmm. Interesante. Vale. Tratamiento en proceso. Uy, mierda. Ya la cagué. Cartucho dispersado. Ni idea, huevón. Ah, ¿en serio? Vale. ¿Dónde mierda estamos? Aquí, 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 aquí. Espera, oí ruidos. Ok. Vale. Elor, cartucho agotado. Ah, interesante. Rellénelo con nuevo tratamiento. Y el tratamiento es... ¿En serio que me vas a meter a esta mierda? Ah, dios. Vale. Mierda. Mapa. Me puedo mover por la orilla. Bien. Vamos, tranquilo. Quítate. Marta. Vale. Vale, bien. Vale, bien. Parece que tenemos otro. Pero no lo veo. ¿Dónde viene? Acá. Mierda. Mierda. . Mierda, mierda, mierda. . Ah, eso me asustó. . . ¡Vamos! ¿Puedo estar gastando balas contigo? ¿En serio? Estás de broma, ¿verdad? Estás de broma, ¿en serio? No tengo balas, me llevo a la chingada Es que puedo usar las ranadas guiñas, pero no las quiero usar Y estas no las van a matar Ajá Pues ni modo, será lo que tenga que ser Si tengo que chupar unos cuantos daños, pues bueno, va Lo que sí es una peste Me da el coñazo que el tipo se haya levantado Vuelvo la Bien Se verá Vamos, pues ahora Aquí Sintel servicida Sintel servicida de la planta con un cartucho vacío en el dispensador de tratamiento Añade la cantidad de requerida UMB N21P en frío Inmediatamente La planta con un 3 muestra un crecimiento asombroso Y creo que una gracia sería difícil de controlar En caso de existencia prevista hay que crear una herbicida Siguiendo las instrucciones enteras premisales Vale Dímelo mañana Que no sé si acá hay puertas Tucho vacío Pero como coño creo el sintetizador Si no hay nada en este cuarto Que no quiero ver si Dios Voy a tener que volver a salir a ver que pedo de que lado Vale Ah, interesante Ok, aguanten Esto debe funcionar ¿Dónde está? Carajo Vamos a darle foto a eso de ahí porque Esta es la chica, que no te lo prenda A ver Fotito, 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 fotito Ven con papá Vale, la tenemos Es nuestra, chico Ahora lo que necesitamos es salir de aquí corriendo y echando leche Uy, mierda No, la granada No Ah, Dios Es esta 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 Y otra vez esta Vale Si no me abrieron la escotilla Vale Esto va a doler Abajo, amiga Mapa Hacia acá Una puerta Vale, la laboratorio Según yo Debería haber algo aquí No pensé Mapa del doctor este Vale, por fin un mapa Este es para subir Servidores Sala de descanso Vale Sin energía Me lleva a la puta Que lo parió Estás de coña, ¿no? Y supongo Que no se puede Vale, vale Eso ha salido perfecto Eh, no he querido hacerlo así, pero Ha funcionado Mierda Si no me estornan Si no me estornan en el camino No tengo por qué matar Vale Vale Abre, abre, abre Pobres muertos Vaya que muerde duro Abre perra Necesito volver porque Aquí hay una sala de descanso Que hay algunas cositas que necesito Así que vamos a apurar Y los sprites Pero los sprites los estoy guardando Para el final Son los más valiosos El juego Uno, dos Tengo una más Esos nomás se usan chicos Apréndense eso Jamás usas un spray A menos que lo necesites realmente Vamos a matar Nomás a limpiar La zona de abajo Y de ahí Ay verga ¿Qué coño te pasa? Ah, carajo Sabía que había uno atrás Mierda 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 No está de alguien Dice Todos se han transformado En vegetales Muy bien Y una y otra Hay que quemarlo A todas Hay que quemarlo Hasta que el cuerpo Este completamente Tomcado Tama Y lo sabía Pero bueno Balas me esta de coña vamos a evaluar las señales vale, bien vale polvo de calidad blanca dice vale ya se que estas herida lo siento, es mi culpa igual y corrí demasiado rápido y no debí haberlo hacer no debí haber hechos a veces es buena idea a veces no pero olvidé llevar mi puto me olvidé el puto lanzagranada haberlo sabido que iba a salir puto chupador no te hubiera yo lo hubiera yo llevado en serio pase hijo de perra maldito zombie ese es el pedo como no lo veo estoy muerto nada bien nada bien pas maldito zombie no es que no es menos la Ven acá Vale, bien Ah, estoy muertísimo Estoy muertísimo Me salve por los putos pelos Dios Vale, vamos Muy bien Veo otro Eso no es bueno ¿Por qué vi a otro? No lo sé Oh Dios, bueno Cúrate Vale, buena Ven acá, hija de perra ¿En serio? No, no, no ¡Suscríbete! Ok, no es aquí entonces. Vale. Entonces atrás. Vamos. Me he cagado en los pantalones cuando he visto el chupador. Esto es feo. Me he cagado en los pantalones cuando he visto el chupador brincar. Yo dije, estoy muertísimo, tío. Un trofeo con forma de LCD ADN. Hay algo escrito en la parte de abajo. Este es para abrir. Otra vez arriba. Vale. Debería funcionar ya. No tenemos ningún problema. Verga, asusta la planta esa. Vale, bien. Vamos a guardar aunque estamos un poco heridos. No pasa nada. Guardamos la pólvora. Vamos a sacar el... Voy a grabar allá. Voy a grabar allá. Solo espero que no me maten. Ah, pero tengo que poner... No, aquí voy a grabar. Ya se me acaba el tiempo. Aquí voy a grabar. Aquí voy a grabar. Ya le he pegado a hueso. Ya pasé suficiente con el chupador ahí. Me dio el susto de hoy. Joder, macho. Y no era uno. Eran dos, hijo de su puta madre. Su putísima reconcha la zorra. Guardar. Vale, chicos. Pues ahí nos vemos. Aquí nos despedimos de nuestra amiga Clary que se está un poquito muriendo. Espero les haya gustado el juego. Y este... Pues nada. Comenten, like, suscríbanse y nos vemos la próxima. No olvides visitarnos. Dejar tu comentario. Dale like. Suscríbete. Te muohoho. O hojohohohu.